Música Parece todo tranquilo, parece que todo está muy bien Pero hay algo en el aire, que no me gusta y que no sé qué Con las jornadas finalizadas el pasado domingo Quedaron definidas las semifinales del torneo Super 4 Que organiza la Femival de Buenos Aires Los cruces que se disputarán el próximo sábado En el polideportivo de Almirante Brown serán Quilmes, Zach Villa Ballester y River Plate, Colegio Ward River pasó a semifinales luego de obtener una buena victoria ante Ferro Por 27 a 22 y se medirá ante Ward River fue River más que nunca en el desenlace del partido Y lo cerró por 27 a 22 con un gran cierre de Banshee Que terminó como máximo goleador con 8 anotaciones Nos propusimos para este año primero ganar el Nacional Que fue lo que se logró y después poder llegar al Super 7 Bueno, después al Super 4 y poder ganar Ese es el objetivo Tenés poco margen de error Tenés que hacer muy bien la cosa del primer partido Bueno, primero hay que pensar este domingo Va a ser un partido muy duro Así que nada, después de hacer un torneo corto Eso sí es verdad, tenés poco margen de error Y el que menos se equivoca es el que gana El fin de semana se jugaron los tres partidos de cuartos de final De la competencia cuyos ganadores se unirán En semifinales a Zach Villa Ballester Equipo clasificado directamente a esa instancia Por ser el campeón del torneo Metropolitano Clausura El campeón del Metropolitano se medirá ante Quilmes Los cerveceros se quedaron con un gran juego ante Polvorines Por 28 a 21 Y se aseguraron el pase a la semifinal del Super 4 En donde se enfrentarán al campeón Equipo que llegará con una semana más de descanso Pero con una semana menos de ritmo jambolero Este año pudimos obtener el Metro Clausura Ya nos tomamos esta semanita de descanso para los festejos Ya estuvimos cenando ahí en el club Y ahora ya está esta semana Ya estamos entrenando a full Ahora estos son dos partidos Es a muerte Por lo general siempre nos fue bien en estos torneos En los cortos Así que bueno, vamos a tratar de reivindicar eso De esta manera, con estos dos resultados La Liga de Honor de Caballeros Conoce a sus cuatro finalistas El sábado será el turno de semifinales Y el domingo de las 11.15 horas Se jugará la gran final Partido que será televisado en vivo y en directo El equipo de José León Suárez Aparece como el gran candidato En fin de semana que promete partidos Con suma paridad y definiciones ajustadas Uno de los jugadores que están pisando esa cancha Luqueada en esas condiciones Lo hacen en los mundiales Hoy en América Ningún Panamericano está armado Con estas características Salvo alguno que ha hecho Argentina en mayores Tiene nivel mundial Entonces es una motivación extra Para muchos jugadores Que nunca han pasado por ninguna selección Es una motivación para los chicos Porque no solo Los partidos de mayores Se juegan en ese estadio Sino que los cuatro mejores equipos De las categorías cadetes y juveniles Tanto varones como mujeres También no juegan Entonces realmente Ver la cara de asombro De esos chicos Entrando en un estadio Lleno Con ese marco Realmente Obviamente que es una motivación extra En el segundo En el tercer lugar ¡Gracias!